En Villa Yardino, junto con Javier Spagnolo, de Defensa Civil de esta Municipalidad. Javier, siempre es bueno tratar con ustedes el área que están tratando, varios temas, seguridad seguramente y prevención sobre todo, ¿no? Buen día. Buenos días, sí. Estamos, bueno, en este momento, como todos sabemos, tenemos muchos focos de incendio en nuestra provincia. Y desde Bombero Voluntario, Comisario Mayor Eduardo Molinari, hemos tenido una reunión en el día de ayer, en la cual hemos llegado a la conclusión de hacer una campaña en conjunto, Defensa Civil y Bombero, en nuestra localidad, de prevención. Sobre todo, recordemos que tenemos lugares donde tenemos riesgo de interfase, recordemos que interfase son casas en lugares donde hay muchos árboles, cerca de la montaña, porque hay gente que por ahí no lo sabe. Entonces, bueno, tratar de trabajar en lo que es la zona de Punilla, la zona Camino Artesano, Barrio Santa Cecilia, Villa Gloria, Quimbalete, donde corremos esos riesgos de interfase. La idea es hacer una campaña donde se le va a entregar un folleto a cada domicilio y se le va a dar una breve reseña de cómo tiene que actuar, cómo tiene que preparar el lugar para evitar que corra riesgo su domicilio. Exactamente. Bueno, es para información simplemente a la gente. Los bomberos siempre están activos y siempre con salidas, aunque mucha gente no lo sabe. Estos días pasados, en conjunto con bomberos de la cumbre, han atendido algunos pequeños focos entre acá, entre localidades. Y sí, el riesgo siempre está latente, Javier. Sí, justamente, bueno, anoche hubo uno sobre ruta 38, ingreso a la estancia Rosario. Día atrás también, ahí a pocos metros hubo otro foco, el basural de Capilla del Monte. Y bueno, es que la gente tome conciencia. Sabemos que hace mucho tiempo que no está lloviendo, que hay mucha sequía, que todavía la lluvia se está haciendo esperar, hay fuertes vientos y hay gente que no toma conciencia. La forma de comunicación en este tiempo de pandemia a veces se hace más diferente o más difícil, pero hay mucha llegada a través de las redes sociales, los medios de comunicación y también personalmente a través de folletería, seguramente. Sí, sí, mira, recordemos de que el municipio de la localidad de Villa Sardino cuenta con un teléfono a 24 horas, que es el 497-111, donde puede hacer reclamos sumado al teléfono de bomberos, de policía, y hay un 0800-333-Fuego que cualquiera puede acceder. Javier, aprovecho la oportunidad de estar hablando con ustedes, cuénteme cómo está el tema seguridad, recuerdo años anteriores que habían ustedes inaugurado las cámaras de seguridad, ciudadanos, que la manejan ahí ustedes, justamente la municipalidad. ¿Cómo está ese tema, justamente en prevención del delito, no? Sí, mira, yo estoy a cargo del área de monitoreo de la localidad de Villa Sardino, realmente hoy seguimos contando con las 19 cámaras funcionando a full. recordemos de que, bueno, el ejido municipal es muy grande, las 19 cámaras captan imágenes de lo que está sucediendo en diferentes puntos de nuestra localidad. Hay muchas veces que hay robos en lugares donde no hay firmaciones, pero contento porque, bueno, ha sido una inversión desde el municipio, desde el arca de la municipalidad de Sardino, donde se ha invertido en esa 19 cámaras y hemos, porque lo hemos hecho en conjunto a la policía, descifrado varios delitos. Realmente se está trabajando muy bien, pero bueno, eso se trabaja mucho con fiscalía y con la policía de nuestra localidad. Sí, se está por ahí comprobando también, Javier, por otra parte, de que ha aumentado la cantidad de delitos en los últimos tiempos, a raíz de la pandemia, ¿no? Sí, sí, efectivamente, hay muchos delitos a diario, pero bueno, o sea, yo creo que también con esto de la pandemia la gente se está cuidando un poco más, está en su domicilio, y bueno, se han aumentado a nivel nacional, pero creo que a nivel local, no sé, no tengo estadística para decirte si aumentaron o bajaron, pero por las denuncias que nosotros recibimos desde el área de monitoreo, hemos tenido una reducción. A ver, desde el área de monitoreo, no es lo mismo que de la policía que por ahí reciben otras denuncias. Por otra parte, también es válido hablar con usted, Javier, el tema de intensificar la campaña del uso del barbijo, el tapabocas, en fin, la prevención en estos tiempos justamente donde más hay que cuidarnos. Sí, nuestra localidad realmente tenemos que destacar de que, bueno, ha sido una población obediente, donde también desde la municipalidad con otras áreas hemos trabajado en conjunto, tanto salud, desarrollo social, inspección, el COE, defensa civil, bombero, deporte. Hemos trabajado desde el primer día, del día cero, en conjunto, concientizando a la gente, y hoy, bueno, tenemos que decir de que tenemos una población obediente, donde se la educa, donde se la habla, y donde cumple con lo que se le pide. A raíz de eso, para reforzar, la semana que viene vamos a arrancar en conjunto con el área de salud, con el doctor Jorge Soleil, y con el área de desarrollo social, Noelia Arauz, una campaña donde vamos a estar entregando barbijo, porque hay mucha gente que no puede comprar, no puede acceder, o ya se le ha vencido, se le ha arruinado el barbijo, y no puede acceder. Entonces, bueno, vamos a hacer una campaña para entregar barbijo a todo aquello que no tenga. Gabriel, muchas gracias por todo. No, por favor, que tengan muy buen día.